¡Usted se volvió loca! ¡Suélteme! No vas a poder conmigo, muchachita. ¿Pero por qué es así en mi cuarto? ¡Este no es tu cuarto! Mire, señora, por favor, salga de aquí. ¡Salga! Tú no eres nadie para darme órdenes a mí. Porque en esta casa tú no eres más que una pobre recogida. Se lo estoy pidiendo, por favor, señora. Salga de esta habitación. Ninguna muerta de hambre como tú va a darme órdenes a mí. Más muerte de hambre será usted y su hija. Porque ustedes sí viven de la caridad de Bernardo. Ahora sí es verdad, señora, que se acabó mi paciencia y mis buenos modales, ¿oyó? ¡Raquel está muerta! ¡Y yo te voy a sacar de estas cosas! ¡No voy de esas cosas! ¡Yo lo voy a hacer y si te ves! ¡Yo lo voy a atacar, no te muevo yo! ¡Mátale! ¡Lo voy a hacer aquí! ¡Mátale! 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 ¡Rápido! ¿Pero qué es esto? ¡Tía Daniela! ¡Raquel! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ah? Esa mujer es su grosera. Esto no puede continuar así, Bernardo. ¡Échala! ¡Ordenale que se salga de esta casa un niño! ¡Bernardo, aquí empezó! Ella me dio una cachetada. Y yo no voy a permitir que me siga maltratando. Sí, la que se va a ir de esta casa vas a ser tú, tía Daniela. Así que ven para que te acabe tu cosa ahora mismo y te me vas ya. ¡Te me vas ya de esta casa! ¡Suscríbete al canal!